Buenas tardes, dice el viejo hombre. Sí, estos dos de esta mesa aún están libres. Su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa. Más que vencedores. Yo soy su amiga de Yanira, transmitiendo desde aquí, desde México, Distrito Federal, este 17 de diciembre. Bueno, pues espero que estén pasándolo muy bien en este preámbulo de las fiestas de Sembrina. Yo espero que estén preparando cosas increíbles, que estén recibiendo muchos regalos, pero sobre todo los regalos que son del cielo. Y yo quiero decirles que este es un salmo, es cortito, pero es poderoso en su contenido. El título es El refugio del justo, es el salmo 11. ¿Sabes? Este, como siempre digo que es escrito por David, fue escrito por David, el rey David, este maravilloso hombre, adorador del rey. Y ¿sabes qué? Él buscaba siempre un refugio, porque él era justo de corazón, íntegro. Y ¿sabes? Esta palabra es bien poderosa. A veces pensamos que Dios no ve. Aquí dice, él tiene ojos, sus ojos miran, miran la integridad de aquellos que se portan bien, pero también miran la maldad de aquellos que están haciendo obras que no son correctas. Y ¿sabes? La palabra es muy fuerte, hace un ratito que la leí. Es fuerte, dice, al malo al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Muchas veces tú piensas que a los malos no les pasa nada. Parece, ¿no? Parece que van los impíos creciendo y como que nada los detuviera. Pero no es así. Siempre vienen calamidades sobre ellos. Acuérdate que lo que sembramos, tarde o temprano lo cosecharemos. Hay ocasiones que hay... Voy a poner esta... Como lo hacía Jesús, como una parábola, ¿no? Nosotros sembramos con las acciones que hacemos. Ponemos una semilla. Pues esa semilla da un fruto tarde o temprano. Pero acuérdate que en el mundo real las semillas tardan ciertos tiempos. Hay semillas diferentes. Por ejemplo, el bambú, no sé si tú sabes, que el bambú tarda siete años en dar un fruto hacia arriba. Pero es que lo que pasa es que empiezan a crecer las raíces. Siete años echan raíces enormes. Y de repente, de la noche a la mañana, ¡fum! Sale enorme. ¿Por qué? Porque primero empieza el crecimiento hacia abajo. Y hay otras, no sé, hortalizas o frutas y demás que tienen un crecimiento mucho más acelerado. Ves el fruto mucho más rápido. ¿Por qué? Porque son semillas distintas. Así pasa con la maldad. Así pasa con cosas buenas también. A veces decimos, pero es que no da fruto lo bueno que hago. Es que lo porto bien y parece que nada pasa. No, sí pasa. Y a los malos les pasa también. Así que yo no sé por qué estoy diciendo esto. Pero Dios siempre sabe lo que tiene cada uno necesidad. Y de esas necesidades que Él hoy te habla. Y bueno, pues yo quiero, antes de continuar, enviarlos a un video sobre una canción que es una de mis favoritas. Se llama Creeré. Es de un grupo que se llama Tercer Cielo. Pero yo quiero que pongas atención en lo que dice la letra. Porque el tema que vamos a tocar hoy, segunda parte del tema de la semana pasada, es un tema un poco controversial, pero es un tema que necesitamos saber, necesitamos conocer. Porque acuérdate que por falta de conocimiento el pueblo se puede perder. Y bueno, se ha perdido en otros tiempos. Y no queremos que eso pase ahora. Pero yo te invito a que oigas esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás pasando una situación en la que ya no tienes fe, no puedes creer. Y quizá la palabra que tenga hoy Dios pueda hacerte ver la salida que hay. Pero lo primero es tener fe. Así que vamos a este video. Yo regreso con ustedes. No se vayan. Gracias. 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 Bueno, que tal amigos. Pues ya estamos de regreso aquí. Espero que les haya gustado. ¿Qué tal les pareció? ¿A poco no está increíble? Yo me estaba preguntando hace un rato, decía, Espíritu Santo, ¿por qué quieres esa canción primero? ¡Wow! Y ahorita que estaba leyendo el pasaje que vamos a tocar, la primera parte, lo más importante para cualquier cosa del reino de Dios es la fe. La llave que trae las cosas, que hace de lo imposible lo posible es la fe. Y bueno, yo antes de continuar quiero darle la bienvenida, pues ya saben, ¿no? Al conductor principal de este programa, porque sin él realmente yo no podría hacer absolutamente nada. Yo solo le presto la voz, la presencia, pero yo no hago nada, no hago milagros, no puedo dar nada que no tenga, que no venga de él. Así que, pues Espíritu Santo, yo quiero darte la bienvenida como siempre. Este es tu programa, te honro. Haz lo que tú quieras, te doy libertad para que hagas lo que quieras. Hoy que está acompañándome en controles, Gerardo, ve con él hoy. Gerardito, muchas gracias. Tócalo, toca a todos mis amigos. Yo te pido que tú hagas locuras, que el reino de los cielos venga a través de ti y haga cosas extremas. Yo ato a todo hombre fuerte, cualquier cosa que pueda impedir que tu enseñanza y todo lo que tú tienes para hoy pueda caer y pueda hacer cambios extremos. Yo amarro a todo hombre fuerte con la sangre del Cordero, nos cubrimos con tu sangre, Jesús, y desatamos los milagros. Milagros en las mentes, en las almas, en los corazones, en los espíritus. Porque el tema que vamos a tocar es segunda parte. Es un tema controversial, es un tema difícil, pero yo haría mal si no hablara la verdad de Jesús. Y yo compré un libro del cual les voy a ir compartiendo. Y ese libro, bueno, a mí me ha estado hablando mucho el Señor acerca de un ministerio muy poderoso que es el de liberación. Un ministerio al cual Jesús nos llama, para el cual nos unge, porque todo lo que hacemos en su nombre es porque Él nos llama. Te prometo que sin Él no podemos hacer nada. Te prometo que sin su Espíritu Santo, sin las armas que Él nos da, no podemos hacer absolutamente nada. Pero hace unos días fui a una expo cristiana donde había varios libros y todos los que me llamaban la atención eran hacia lo que es ese mundo espiritual de liberación, que les repito, es un tema controversial. ¿Y controversial por qué? Porque muchos de entrada no creen que exista el mundo espiritual. De entrada, no creen que existe el bien ni el mal, ¿no? O sea, algunos ni siquiera creen que existe Dios. Pero bueno, aquí está en su palabra, yo solo te expongo la verdad de su reino conforme a su palabra. Yo siempre he dicho que a mí no me gusta generar controversia en cuanto a este sí y esto no, y eso sí y esto no. Yo vengo a exponerte lo que conozco, vengo a exponerte lo que Dios tiene. Pero, ¿sabes? Él da testimonio de su propia palabra en tu vida y en la mía. Él solito. Nada tenemos que hacer nosotros. Él defiende su propia palabra. Él defiende lo que Él nos trae. ¿Por qué? Porque cuando tocamos y tomamos la realidad de su palabra para hacer la verdad de nuestra vida, te prometo que Él nos convence. Absolutamente. Y bueno, en la semana pasada pues tratamos un pasaje acerca de una liberación. Hoy voy a tratar otro y voy a describirte otra parte que no describimos en el programa anterior. Y bueno, yo me voy a ir a Mateo en el Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a ir a Mateo 17 a partir del 14. Y fíjate, el título dice Jesús sana a un muchacho lunático. Ya de entrada lunático te suena loco, ¿no? ¿Cuántas veces no usamos ese término para decir este es tan loco? ¿Quién sabe qué le pasa? Hace cosas extrañas y pues que no, no, no tienen sentido. Y bueno, yo espero que Dios pueda abrirte el entendimiento. No se trata de que todos nos vayamos porque, ah, todos están poseídos. No, pero hay ciertos rasgos que nos hacen saber si una persona está en una condición parecida a la que en este muchacho. Y bueno, dice, en el 14, dice 17, Mateo 17, versículo 14. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, delante de Jesús, diciéndole, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Fíjate, ya desde el término de Cristo, desde el término de la época de Jesús, ¿no? Ya se usaba esta palabra. Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Imagínate, ya esto era una condición extraña. Imagínate a alguien que solito se tira al fuego. Todavía el agua podría hacerte sentido, pero el fuego, para quemarse. Pues no era lógico. Y dice, yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, oh, generación incrédula y perversa, hasta cuándo de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, traérmelo acá. Lo primero que a Jesús le brincó es, lo llevaste a mis doce y no pudieron echarlo, no tuvieron fe. Por eso, lo primerito del video, la fe. Y dice, traérmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. Fíjate, Jesús supo de antemano que lo que lo hacía el unático era un demonio. Jesús conoce a los espíritus, y los espíritus lo conocen a él. Dice, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús. Aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay algo bien importante. Hay géneros diferentes de demonios. Está hablando ahí algo importante Dios. Pero este género era un género fuerte. Este género no podía salir sino con oración y ayuno. Y tú sabes que Jesús se la pasaba en oración y ayuno. Además, Jesús los conocía perfectamente bien. Y Jesús lo conocían a él y reconocían también la autoridad que él tenía sobre ellos. No había manera de que un demonio pudiera mantenerse en una persona estando delante de Cristo. Pero sabes Jesús, Jesús nos ha llamado a hacer este mismo ministerio. Su palabra dice, y ustedes harán las cosas que yo hice. Y aún mayores porque yo voy al Padre. Así que si él le echó fuera demonios, a nosotros nos ha llamado a hacer exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este es un ministerio, les repito, fuerte. Porque no es un ministerio que cualquiera pueda hacer. No cualquiera puede usar el nombre de Jesús y solamente así porque sí. No, hay un llamado, te repito, un llamado, hay una unción. La unción es el poder de Dios para hacer las cosas. Pero sabes, también hay un conocimiento que debemos de tener. De entrada, Jesús, les repito, conocía a los demonios. Sabía lo que eran, conoció el mundo espiritual perfectamente bien. Y había estado entrenando a sus doce discípulos para hacer eso. Pero había otro punto importante, la fe. La fe de saber que el que está con nosotros es poderoso para que en su nombre podamos hacer estas cosas. Y yo voy a ir a otro punto porque muchas veces la gente me pregunta, es que ni siquiera existen los demonios. ¿Y cómo son? Y vaya, a ver, ¿no? ¿Sí o no? Y bueno, yo voy a tomar de mi libro, de este libro, que el título de entrada está increíble. Y echarán fuera demonios. ¿Sí? Echarán fuera demonios. Es la palabra que Jesús nos da hoy. ¿Sí? Claro que lo vamos a hacer y lo haremos en su nombre. Este es un libro maravilloso. ¿Sí? Maravilloso. Yo creo, el otro día se lo aprecié a una compañera del trabajo. Te prometo, me dijo, ¿me lo puedo llevar hoy? Sí, se lo llevó. ¿Saben cuántos demonios salieron de su casa ese día? Varios. Cosas que ella decía, no, no es posible que esto pase. Te lo prometo que sí pasa. Y estaba como preguntándome, pero ¿cómo una palabra tan simple puede hacer un cambio tan radical? Porque, acuérdate, si tú no sabes, voy a poner ejemplos sencillos y simples. Si tú abres la puerta de tu casa y se meten tres ladrones y tú no sabes que están ahí, pueden quedarse a dormir, no sé, en la parte de atrás. Y cuando tú te vas, ya te vaciaron una parte. Y tú regresas y ya están ahí, ya te vaciaron otra. Y tú dices, pero ¿cómo no? Yo dejo cerrado. Sí, pero entran y salen, pues ya están adentro. Sí, ya están adentro. Les abriste una vez la puerta, se metieron, no te diste cuenta, no hacen ruido, no dan señas, no hacen relajitos. Pero cuando tú te vas, se llevan algo y regresan y se vuelven a quedar ahí. ¿Por qué? Porque así funciona. Ahora, si alguien ni siquiera sabe que están ahí, jamás podrá echarlos fuera. Ahora, yo quiero comentarte esto y de verdad yo le pido al Espíritu Santo de Dios que yo amarro todo espíritu de mentira, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu que puede impedir que tú puedas saber lo que Él quiere decirte hoy. Y todo espíritu de confusión, porque no se trata de confundirte, se trata de abrirte una puerta, un horizonte para que tú sepas. Y si tú reconoces que hay algo parecido en tu vida, entonces vayas con gente que se dedica a esto. Gente que conoce la palabra, lo primero es que tú reconozcas a Jesús como Señor y Salvador y segundo es que te acerques a una iglesia. ¿Por qué? Porque es un ministerio difícil, es un ministerio complicado, ¿sí? A veces hay una palabra que dice que los demonios están en un lugar, están en una casa muy bien y de repente los echan fuera. Pero ellos, los demonios, como son espíritus, andan buscando en dónde quedarse, en dónde hacer una casita, anidar y demás. Pero cuando encuentran la casa vacía, es decir, que Jesús te limpia y tú no permaneces en Él, esa casita, ¿sí? Van a querer volver y, ¿sabes? No regresan solos, regresan con siete peores. Así que entonces es importante que tú sepas que si tú entras a Dios, que si tú estás en Él y permaneces limpio, Él te hará libre. Pero debes de permanecer siempre en Él. ¿Para qué? Para que no regresen siete peores. Y te lo digo porque eso es muy importante saberlo. Pero, también importante saber, nada es mayor que Jesús. Nada. Y yo quiero decirte unas respuestas a estas preguntas. La primera, ¿qué son los demonios? ¿Te has preguntado alguna vez qué son? Yo te lo voy a decir. Dice, este dice, ¿qué tipo de criatura son? Y dice, describo a los demonios como seres espirituales no encarnados, que tienen un intenso deseo de ocupar cuerpos físicos. Son espíritus. Dice, aparentemente su primera elección es un cuerpo humano, pero antes de permanecer en una condición no encarnada, están dispuestos a entrar incluso en el cuerpo de animales. Claro que si en animales también has visto que se ponen rabiosos y locos, sí es posible. Dice, es difícil para nosotros abrigar la idea de que una persona sin cuerpo, de que sean personas sin cuerpos. No obstante, aunque los demonios no tienen cuerpos, tienen todas las marcas de personalidad normalmente aceptadas. ¿Cuáles son esas? ¿Sabías tú que tienen voluntad? Así como tú y yo, la voluntad de decidir qué hacer o no. Dice, el demonio que ha salido de un hombre, dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Te acuerdas lo que te decía? Aquel demonio ejercita su voluntad para tomar una decisión y luego la sigue con la acción correspondiente. Cuando alguien ha sido liberado, ese demonio queda afuera. Si no se le ata y se le manda a otro lugar, donde pueda estar seguro para no lastimar a nadie, ese queda libre. Y eso hace, con esa voluntad, mi casita estaba linda, me gusta, volveré. Ok, otra característica, emociones. ¿Tú pensabas o imaginarías que un demonio tiene emoción? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, haces. También los demonios creen y tiemblan. Temblaban, temblaban ante la presencia de Jesús, tiemblan ante su nombre y su presencia. El temblar es una señal externa de intensa emoción. Como he dicho, en algunas ocasiones he visto a una persona endemoniada. Al ser confrontada con la autoridad de Cristo, empiezan a temblar violentamente. Esta puede ser una manifestación externa del miedo del demonio en el interior. Así que tienen emociones. Otro punto, intelecto. ¿Podrías creer? ¡Intelecto! Los demonios tienen conocimiento que no se deriva de fuentes naturales. La primera vez que Jesús se enfrentó a un hombre endemoniado en la sinagoga de Capernaum, el demonio habló a través del hombre y dijo, sé quién eres, el santo de Dios. Esto está en Marcos 1, 24, por si tú lo quieres checar. Dice, pasó más de un año antes de que los propios discípulos de Jesús se diese en cuenta de que lo que este demonio discernió inmediatamente, discernió con el intelecto quién era Jesús. ¿Ok? Otro punto, cuatro. Conciencia de sí mismos. Dice, cuando Jesús le preguntó al hombre endemoniado en la región de los gadarenos, ¿cómo te llamas? Este contestó, un demonio en su propio nombre y en el de los demás demonios. Legión, me llamo, porque somos muchos. Esto es en Marcos 5, 9. El demonio conocía tanto su propia identidad como la de los demás demonios que ocupaban a este hombre. ¿Sabes? Una legión se compone de seis mil demonios. Una legión estaba dentro de una persona, de esa persona. Imagínate. Y eso fue lo que le contestó. Así que tenía la conciencia de sí mismo. No soy solo yo, somos varios. Bueno, la quinta. Habilidad para hablar. Dice, en los tres primeros evangelios y también en hechos, vemos varios ejemplos de demonios capaces de hablar a través de los órganos vocales de las personas a quienes ocupaban. Podían contestar a preguntas y seguir una conversación. Normalmente consideramos la habilidad de hablar como un signo distintivo de la personalidad. Ahora pues, hoy otra pregunta. Bueno, ¿cuál es su origen? ¿De dónde vienen? Dice, he escuchado dos teorías principales concernientes al origen de los demonios. Una, son algunos de los ángeles caídos asociados con Satanás en su rebelión contra Dios. Tú sabes que cuando el diablo se le revela a Dios, pues el diablo primero era un ángel. Es un ángel caído. Era el ángel encargado de llevar toda la alabanza. Era un ángel hermoso, precioso. La luz de la mañana, el lucero de la mañana. Hermoso. Pero, ¿sabes? En él entró el orgullo y quiso ser como Dios. Entonces, Dios lo echa de su cielo y se va con una tercera parte de los ángeles. Bueno, pues esos ángeles, una parte son ellos. Y dice, la otra, son espíritus sin cuerpo de una ranza preadámica que prevaleció bajo algún juicio de Dios y no registrado en detalle en las escrituras. Dice, no creo que las escrituras nos provean suficiente evidencia para decir con seguridad cuál y si es que cualquiera de estas teorías es correcta. Debo decir, sin embargo, que sobre la base de mi experiencia encuentro difícil creer que los demonios son ángeles caídos. Parece claro para mí que incluso los ángeles caídos todavía mantienen su lugar de habitación en algún lugar en las regiones celestes. Dice, aunque no en el tercer cielo donde mora Dios. Dice, no es bíblico, por tanto, representar a los ángeles operando continuamente en el plano de la tierra. Los demonios, por otro lado, parecen ser criaturas terrenales. Los demonios, tal y como los han encontrado, demuestran una gran variedad de trazos de carácter. Algunos son agresivos, algunos violentos y sobrenaturalmente fuertes. Otros son débiles, acobardados, incluso ridículos. Características que uno no esperaría encontrar en ángeles, incluso cuando son caídos. Pero déjenme ilustrarles un caso concreto, les voy a leer sobre un caso. Una mujer me había pedido que acudiera para echar fuera a los demonios de su marido. Tras haber orado con él, durante algún tiempo, él demostró señales de volverse violento. A estas alturas, su esposo me llevó a un lado y dijo, en esa casa, él me tira las sillas encima. Dice, ¿por qué no me dijo eso antes de pedirme que orara por él? Me dije a mí mismo, decidiendo no ponerme en una situación como esta otra vez. Dice, después de un tiempo, a medida que continuaba orando por el hombre, lo que parecía ser el último demonio, habló a través del hombre y dijo, soy inmundo. No deseando hacer preguntas y avergonzar al hombre delante de su esposa, simplemente le dije, tú, demonio, de pensamiento inmundos, sal de este hombre. La frase, un tanto vaga, pensamientos inmundos, pensé que no sería embarazosa. Sin embargo, el demonio contestó, ese no es mi nombre. Si es tu nombre o no, no me importa, le dije, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas. Finalmente el demonio salió del hombre, pero protestando hasta el final, ese no es mi nombre. Dice, mi opinión subjetiva es que ningún ser angelical, ni siquiera un ángel caído, se comportaría de esa forma. Bueno, este es un ejemplo, este es un hombre que hacía liberación, está escrito por un hombre que se dedica a este ministerio. Dice, bueno, habla de varios, son varios capítulos en los que él habla sobre su importancia y yo me voy a ir hasta otra parte. En el Antiguo Testamento hay varios nombres de demonios y te sorprendería ver los nombres porque pensarías en nombres extraños, ¿no? No, te voy a nombrar algunos. En el Antiguo Testamento, en números, celos, ¿te suena? Celos, una palabra normal, es que está celoso, ¿quién crees que está operando en esa persona? Celos, sospechas, ay, es sospechoso, es un espíritu. Mal espíritu, de discordia, ¿te suena? ¿Discordia? ¿A poco no hay un chorro entre nosotros? Problemas, híjole, otro nombre, fuerte, ¿no? Malo, maldad, ¿acaso no hay? Mucha, maldad, toda la que te puedas imaginar. Espíritu malo, un espíritu de mentira, mentiroso, ese es un espíritu. ¿Y a poco no crees que operen muchos? La mentira es un espíritu. Vértigo, hay personas que parecen de esto. Distorsión, desconcierto. Hay personas que se la pasan desconcertadas, que ven todo distorsionado. Yo siempre digo que es como si tuvieran miopía o astigmatismo, pero espiritual o emocional. Espíritu de sueño, de sueño profundo, de angustia, abatido, abatimiento. Estos son espíritus de fornicaciones, de prostitución, adulterio, inmundicia, inmundo, hechicero. Espíritu, ¿sabes? Todas estas cosas que nosotros las hablamos en un verbo, está fornicando, está prostituyendo, está adulterando, está angustiado, está abatido, está en abatimiento. Todos estos son espíritus. Y los nombra, yo te puedo decir las citas. Puedes encontrarlos en Isaías, en Oseas, en Zacarías. Yo te puedo hablar de esto. En el Nuevo Testamento. Otros. Espíritu inmundo. Espíritu, hablamos de la inmundicia. Un espíritu endemoniado que no puede hablar. Espíritu mudo y sordo. La gente dice, es que es sordo, mudo, y no sabe que es un espíritu. Mudo y sordo, mudo y sordo, les llaman en marcos. Enfermedad. Espíritu de enfermedad. Enfermedad causada por un espíritu. Sí, en una enfermedad. La gente llama la enfermedad como algo que viene, virus o bacterias, pero también son espíritus. ¿Ok? Adivinación. Los adivinos. ¡Wow! Endemoniado que tenía la facultad de adivinar. Son demonios. Todos los que son adivinos. Hay demonios detrás de ellos. Engañadores. Hay muchos, ¿no? Ideas falsas. Cobardía. ¡Wow! Cobardía. Que tengamos temor. El temor es tremendo. El temor es un espíritu. La cobardía es un espíritu. Error, engaño. Hay gente que se la pasa en error y en engaños. Toda la vida son espíritus. ¿Ok? Otros demonios. Dice, además de estos nombres sacados de las escrituras y nombrados arriba, añadiré algunos nombres más de demonios que he encontrado de manera personal. Esto habla el autor. El autor es Derek Prince. Es un hombre que, ojalá leyeras el libro y voy a tener oportunidad quizá de platicarte más acerca de su experiencia. Otro. Fíjate en estos. Pon atención. Demonio de artritis. Demonio de parálisis. De debilidad. De migraña. Hay personas que pasan la vida con migraña. Una migraña que no los suelta. No los deja. Yo sabía de una persona, porque trabajo con enfermos, que la migraña era tanta que tenía que meterse un cuarto oscuro, sin ruido. Se ponía así unos fomentos de agua en los ojos por el dolor. Yo anoche tuve dolor de cabeza y no saben qué horror. Sentía que los ojos me salían. Y yo no era migraña. Era una oposición. Porque sabía el diablo de lo que iba a hablar hoy. Pero a mí no me importa. Hoy vamos a hablar de lo que tengamos que hablar. Y yo sé que la migraña es un espíritu. Asma. ¿Cuántas personas no conoces que tienen asma? Y que han tratado de curarse y curarse. No, no se curarán. Es un espíritu. Es epilepsia. ¿Has visto cómo se pone el epiléptico? A mí me impresionó la primera vez que vi a uno. Estaba yo en un hospital porque me había lastimado una rodilla. Y me iban a enyesar. Y estaba esperando el yeso. Cuando de pronto un chavo estaba sentado. Se paró. Yo pensé que en la cama que te roba es el médico. Llevé unas escaleras. Se paró y cayó como regla. Y empezó a sacudirse. Con la lengua de fuera. Horrible. Esa es epilepsia. Es un espíritu. Sinusitis. ¡Wow! Cáncer. ¿Qué te voy a decir? El cáncer. Por eso nosotros oramos por enfermos. Cada vez que oramos por una persona con cáncer. Y perdón, automáticamente el cáncer se va. Porque es un espíritu. Dolor de cabeza. Trombosis. Bueno, qué fuerte está esto. Yo, señora, en el nombre de Jesús, yo me ahorro a un hombre fuerte que pueda venir en contra. Todo espíritu de revancha, venganza, rivalía. Porque créeme que yo siento un fuego de Dios aquí conmigo. Hablando de esta palabra. Porque casi nadie quiere hablar de este tema. Pero a mí no me importa. Yo quiero que tú conozcas la verdad. Porque la verdad te va a hacer libre. Porque a eso nos trajo Jesús. A que tú conozcas la verdad. Ahora, te voy a traer otras áreas más generales. Adulterio. ¿Sabes cuántas personas se están adulterando hoy? ¿Cuántas personas que están en un matrimonio, hombres y mujeres, son infieles? Eso es adulterio. Y eso es un espíritu. Decepción. ¡Wow! Esto, masturbación, es un espíritu. Rebelión. ¿Cuántos chavitos o gentes están en rebelión? Adultos también se rebelan ante la autoridad o cualquier cosa que tenga que ver con el orden. Rebelión. Autocompasión. ¡Ay, pobre de mí, nunca me sale, soy un pobrecito, una pobrecita! Este es un espíritu. ¡Violencia! ¡Wow! ¿Has tenido oportunidad de estar con gente violenta? Yo sí. Es terrible. La violencia es uno de los espíritus más terribles con los que puedas convivir. Claustrofobia. Ese miedo a estar encerrado. Envidia. ¡Wow! Envidia está fuerte, ¿no? Odio. Ese de que te odio, ¿por qué me hiciste? Asesinato. La gente que mata es un espíritu. Rechazo. Eso de estar sintiendo siempre que nunca nadie te quiere. Nunca. Todos no quisieran que estuviera en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos. En todos lados te sientes rechazado. Bueno, estrés. Esa famosa palabra. ¿Es que estoy estresado? Es que estoy estresado. Es como una especie de angustia, con locura, con temor. Es una mezcla. Y eso es un espíritu. Hechicería. Toda la gente que esté involucrada en estas áreas. O lo que viene a hechizar es espiritual. Crítica. ¡Uy! Eso se da en todos lados. Ya viste a ese cómo es y mira lo que hace. Hay gente que se la pasa casi con el dedo. Otro es juicio. Pero primero es crítica. Nunca nada les parece bien. Siempre están en contra de todo. Nada les parece correcto. Siempre están criticando a todos. Fantasía. ¡Uy! Hay gente que nunca está con los pies en la tierra. Una cosa es soñar y es bueno. Los sueños, muchos son de Dios. Otros no, pero muchos sí. Pero fantasía es ya estar en otro planeta, ¿no? Bueno, falta de esperanza. Que yo la asociaría con la negatividad. Hay gente que nunca cree que algo bueno pueda pasar. La esperanza no existe. Eso no existe para la gente. No hay nada. No se puede. No nada. ¿Ok? Otra. Perversión. La perversión viene a muchos lados, ¿cierto? La primera, lo primero que me vino, perversión sexual. La primera, que viene asociado a pornografía, a todo lo que sea que te gusta. Lujuria, a, ¿cómo se llama esta palabra? A las personas que les gusta estar con niños, ¿sí? Este, todo lo que es perversión. Religión. Hay un espíritu de religiosidad que no permite que por lo menos la palabra de Dios o lo que es de Dios venga, ¿sí? Suicidio, claro. Bueno, el suicidio es atentar contra la vida que Dios te ha dado. Es rebelión, ¿sí? El no querer la vida que Dios te dio y, pues, querer terminar con ella porque simplemente no te gusta. Pero, bueno. Estas listas, bueno, no son lo único. Hay mucho más. Pero es parte de lo que la actividad demoníaca tiene. Dice, aparentemente Satanás tiene a su disposición grandes números de demonios con los cuales hace diario atormentar a la humanidad. Ahora seguiremos adelante hacia la segunda de nuestras preguntas. Dice, bueno, esta es otra pregunta, pero yo me voy a ir a otro. ¿Cómo entran los demonios? ¿Cómo? ¡Wow! Esto está fuerte. Dice, intentar una explicación completa de todas las posibles maneras está mucho más allá del ámbito de este libro. Bueno, simplemente describiremos siete ejemplos de momentos o lugares de debilidad a través de los cuales los demonios habitualmente ganan acceso en las personalidades humanas. Uno, un pasado familiar en ocultismo o falsas religiones. Bueno, aquí te voy a decir, en Éxodo 20.3.5, el Señor advierte sobre las consecuencias malignas cuando las personas se ven involucradas en idolatría o en una falsa religión. Y te voy a dar una palabra que dice Dios. Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aburrecen. ¡Wow! Esto es una palabra tremenda. Esto está en Éxodo 20. Del 3 al 5. Tú puedes checar en tu Biblia. Todo lo que yo te digo son citas reales. Yo no sé qué esté pasando, pero yo siento un fuego sobre mí, bueno, tremendo. De verdad, yo me cubro con la sangre del cordón desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies. Y cubro todo lo que está aquí. ¿Por qué? Porque sé que al enemigo no le gusta que hablemos estas cosas porque son verdad. Dios advierte contra todas las formas de idolatría u otro tipo involucrado sobre falsos dioses. Dice, las malas consecuencias de esos pecados concretos pueden extenderse a cuatro generaciones, haciendo una cuenta hacia atrás. Hasta cuatro generaciones nos da cuatro niveles de ancestros. Los padres, dos puntos. Abuelos, cuatro puntos. Bisabuelos, ocho. Tatarabuelos, dieciséis. Total, treinta. Maldiciones que se van multiplicando de generación en generación. Dice, cualquiera o todas estas personas podrían ser un canal a través de quienes podemos haber sido expuestos a una influencia satánica. Dudo que cualquiera de nosotros pueda garantizar que ninguno de nuestros treinta ascendientes inmediatos se haya involucrado jamás en alguna forma de ocultismo o falsa religión. Esta influencia ocultista puede empezar mientras aún estamos dentro de la matriz. Fíjate, ya se pasa desde la generación. La gente habla mucho. Yo trabajo en un sistema de salud con enfermos y se habla mucho de las enfermedades que vienen a través de la sangre, ¿no? Que heredaste. Ay, pues es que el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, pues fue diabético, ya viene la sangre. Bueno, pues eso también es a través de los demonios, ¿sí? Dice, esta influencia ocultista puede empezar mientras aún estamos dentro de la matriz. Al fin y al cabo, ¿qué es más débil o más vulnerable que un bebé que no ha nacido todavía? Es enteramente dependiente de sus padres para protección. Los padres rectos y temerosos de Dios proveen protección, pero los padres con un pasado en ocultismo exponen a sus bebés a las mismas influencias espirituales que están obrando en sus propias vidas. Si alguien no sabe lo que está pasando, no podrá detenerlo. Un padre o una madre que están en Cristo y conoce todo esto, obviamente van a orar porque a través de Jesús se rompa todo, pero aquel que no lo conoce, pues ¿qué podrá orar? Nada, seguirá. Otra dice, he descubierto que tales bebés son endemoniados con frecuencia antes de salir de la matriz. Esto es particularmente cierto cuando se trata de personas con trasfondos en las religiones orientales como el hinduismo o el budismo, u otras falsas religiones como la fragmasonería o el mormonismo. En el próximo capítulo trataré de manera más completa con todo el área del ocultismo. Otras influencias prenatales negativas. Otra fuerza negativa que puede afectar también a un niño que no ha nacido todavía y exponerlo a esta influencia demoníaca, es que una madre pueda resentirse o incluso odiar al bebé en su vientre. No sabes cuántas personas son rechazadas desde el vientre materno. Vamos a poner circunstancias reales. ¿Cuántas chicas no hay? Yo las veo todos los días en mi trabajo. Chicas de 14, 15 años embarazadas. Que creyeron en una promesa de amor, que el novio eternamente las amaría, shalalalalalalala. Le dan la prueba de amor y ¡pum! Quedan embarazadas. Y el chavito sale corriendo, ¿no? Clásico, lo veo todos los días. Y la chavita, pues sin querer, pues va a lo mejor a estar enojada con el chavo. Y pues ese novio se va a ir al bebé. Muchas veces el susto, el temor, entra directamente al bebé. Automáticamente es una puerta que se abre para que un demonio de temor y rechazo entre al bebé. Así, automático. Dice, a lo mejor la madre no está casada o el padre es infiel, irresponsable, o la madre puede simplemente no querer a la criatura. Si hay una cosa que un niño desea, tanto antes como después de su nacimiento, es amor. Y si lo primero que no recibe desde el canal del vientre es amor, ya entra el rechazo. Cuando no siente amor, probablemente empezará a sentir que no es deseado. Esto es a su vez expondrá al niño a una herida más profunda en el rechazo. Muchos bebés nacen con un espíritu de rechazo ya en ellos. Dice, una, dice, esto habla, bueno, esto es un canal y bueno, yo quería decirlo. Dice, otro, presiones al principio de la niñez. Santiago 3.16 nos advierte, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hogares rotos y abatidos por los conflictos, en los cuales los padres se encuentran en un conflicto amargo el uno contra el otro, tienen un poco tiempo con sus hijos, proporcionan una atmósfera que invita a la presencia y la actividad de los demonios. La mayoría de los niños carecen de las defensas emocionales y espirituales necesarias para sobrellevarte a la presión demoníaca. Mi observación personal, como he dicho, es que la mayor parte de los problemas con demonios empiezan en la niñez. Ok, voy a irme a otro punto. Bueno, la niñez, ¿qué te puedo decir? Si hablamos, podemos hablar de violencia en la niñez, alcoholismo, drogadicción, falta de amor, falta de perdón, todo eso en la niñez abre puertas. Me voy a ir a otro. Bueno, yo creo que le voy a dejar aquí, porque ya me quedan cuatro minutos de programa. Este, como les repito, es un programa que va a generar controversia. Yo estoy como aquí en un fuego, estoy sudando el fuego de Dios. La verdad es que yo sé que al enemigo no le gusta que hablemos esto, pero a mí no me importa. Y se los repito, seguiré hablándolo. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacerte libre. Te quiere hacer libre a ti, quiere hacer libre a muchos. Yo quiero decirte que hay muchas más cosas que vamos a tocar en este programa. Y quiero invitarte que si tú no has recibido a Jesús y tú has visto que te identificas con algunas de estas cosas, yo te invito solamente a que hagas una pequeña oración conmigo. Yo sé que Jesús va a tocar tu vida y tu corazón. No, no, no dejes en saco roto lo que Dios está poniendo delante de ti. Él es un caballero y yo siempre lo digo y lo voy a repetir, que Él no va a entrar a tu corazón si tú no se lo abres. La única puerta se abre desde adentro, desde adentro de tu corazón con una decisión, diciéndole, ok, yo creo, confío en ti. Ahora, si tú te identificas con esto, lo primero, lo primero, lo primero es que recibas a Jesús en tu corazón. Y quiero que le digas, ahí donde estás, en voz alta, es importante que lo hagas en voz alta. Le digas, ¿sabes qué, Señor? Yo te pido que tú me perdones. Haz esta oración conmigo. Dile, Señor, perdóname, perdóname por todos mis pecados. Yo reconozco que ha habido maldad en mis generaciones, en mi pasado, en mí mismo. Perdóname, límpiame con tu sangre. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Yo te pido que me perdones, que me limpias con tu sangre. Yo hoy te entrego mi vida y te pongo como Señor en ella. Dile, Señor, yo te pido que entres a mi vida, que tú me limpies, que tú me sanes, que tú rompas las cadenas que me han mantenido oprimido, que tú hagas una limpieza exhaustiva en mi corazón. Dile, Señor, yo perdono a toda persona que me haya lastimado. Yo perdono a todos aquellos que me hayan venido a lastimar. Yo rompo, rompo con todo juicio. Dile, yo rompo con todo juicio que haya hecho contra mis padres, mis hermanos, mis amigos. Yo te pido que la sangre, tu sangre, Jesús, me haga libre hoy. Dile, yo reconozco que tú eres hoy, Señor, en mi vida. Y dile, Señor, yo renuncio a toda obra de las tinieblas. Yo renuncio a toda obra de brujería, de hechicería, de maldad. Renuncio a toda enfermedad, a toda opresión. Renuncio a cualquiera de las cosas que no vengan de ti. Y yo solo recibo lo que viene de ti. Dile, Señor, yo te entrego mi vida para que tú hagas algo nuevo hoy. Te pido que tú vengas por medio de tu Espíritu Santo a hacerme libre y que todas las cadenas se puedan caer hoy. Y te pido, Señor, que me lleves a un lugar en donde yo pueda seguir conociendo tu palabra, donde puedan seguir orando por mí para hacerme libre. Y que todas las cosas y las cadenas que no vienen de ti se caigan, sean rotas en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te doy gracias. Amén y amén. Yo quiero animarte a que tú conozcas de la palabra. Acuérdate que no solamente se trata de que hoy tú estés con Él. Esto no es una religión. El cristianismo no es una religión. Es una relación en la que nosotros, por medio de Jesucristo, vamos siendo libres cada día. Yo te pido que tú te acerques, oye a la palabra, lee la palabra, empieza a leer Lucas, Juan, Mateo, lee quién es Jesús. Él es el que te va a hacer libre porque Él ya pagó en esa cruz por todo pecado. Así que si hoy tú hiciste esa oración, ya eres libre, perteneces a la familia de Dios. Y bueno, yo te animo a que sigas viendo este programa. Yo me despido de ti. Ha sido maravilloso poder estar contigo. Y pues sigamos adelante. Yo te animo a que tú sigas esta relación con Él. Acuérdate que todas las cosas en Cristo son posibles. Te animo a seguir creyendo, a que tengas fe y a que Él pueda cada día hacer de ti una persona nueva. Acuérdate que cuando Jesús entra, todas las cosas son hechas nuevas. Todas, absolutamente todas. Así que yo te veo en la próxima semana. Tenemos un programa, una cita nuevamente aquí los lunes de 5 a 6 en tu programa Más que Vencedores. Te mando un beso. Yo soy tu amiga de Yanira. Nos estamos viendo. Bye. Bye. Souris et prends place. Voulez-vous déjeuner avec moi? À 3, le plaisir est bien plus grand. N'est-ce pas trop tard pour déjeuner? Et pourquoi à 3? Ce n'est jamais trop tard.